Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que, bueno, pues el primer día de la semana ya os anunciamos quiénes serán oficialmente la guardesa de las ferias y fiestas del año 2016 y quién va a ser el primer guardés de Medina del Campo. El pasado viernes se reunió la comisión de festejos, cuatro candidatas para guardés, hay dos candidatos para guardés, donde se hicieron una serie de preguntas y se valoraron cinco puntos, de los cuales, bueno, pues se hizo luego una valoración también global de quién mejor podía representar a la juventud de Medina, no solo en nuestras ferias y fiestas de San Antolín, sino también durante todo el año, prácticamente desde el 1 de septiembre. Es por ello que desde el Ayuntamiento de Medina del Campo, después de hacer la selección, y veíamos lógico presentar a todos los ciudadanos de Medina del Campo y a todos los forasteros que puedan venir a nuestras fiestas quiénes van a ser la guardesa y el guardés del año 2016. Y conmigo están aquí Paula Muñoz Gómez y David García Balsa, quienes representarán a nuestro municipio y que creo que lo van a hacer muy, pero que muy bien. Hola, buenos días. Me siento sin palabras, la verdad, cuando me lo comentaron que era la guardesa, pues me quedé sin palabras, no me lo creía, ya que tenía unas candidatas un poco fuertes. Y bueno, va a ser un año diferente, que me siento ilusionada, la verdad, por poder representar a la juventud de Medina del Campo. Y nada más que decir, que estoy muy ilusionada y muy feliz, y espero que todo salga bien y ya está. Bueno, pues buenos días. Pues yo me presenté también porque como era nuevo y llevaba con ilusión también desde hace pequeño, de que lo veía en otros pueblos, dije, pues bueno, habrá que intentar poder ser de guardés. Hubo pocos chicos, la verdad, tenía que haber habido más, pero bueno, así que poco más. Yo también que decir, estoy muy ilusionado y espero hacerlo al nivel que se merece.